El domingo 20 de febrero, acompaña al turistólogo saliendo del Coliseo Roberto Clemente hacia Piñones, Loiza y el Yunque. Reserva llamando al 787-960-0778 a Tukiti. ¿Cuál será el secreto que oculta Serkan? Mira esto. ¿Serkan Bolat tiene una habitación secreta? Está prohibido entrar. Eso fue lo que me dijo. Está prohibido. La curiosidad mató al gato. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos y ahora me toca decir quién pasa la próxima ronda por el carro cero millas en el Open Talent Show. Excelente los tres. Pero, alguien tuvo más puntuación en TelemundoPR.com y el ganador o la ganadora o los ganadores son Gabriel Rodríguez y Adrián Trigo. ¡Mando! ¡Míralo ahí! Bueno, y un viernes para la historia. Porque hoy es día de eliminación. Mira esto. Un final de semana sorprendente. Viernes de eliminación. Duelo decisivo. Donde una mujer tira a dios. Lapa crucial. Un viernes nunca antes visto. Exatlón. Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, 6, 4, 1, 21, 7, 8, mil dólares en el tiro ganador. Llama ahora mismo. Primera llamada. Estefani está preparada. Si echa la bola en el canasto, vamos a regalar mil dólares. Viene. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Sandra. ¿Sandra de qué pueblo? De aquí, de San Juan. De San Juan, Sandra. Estefani va a tirar la bola. Si Estefani logra echar la bola en el canasto, usted se va a llevar mil dólares. ¡Woohoo! ¡Dale, Estefani! ¡Woohoo! ¡Dale, dale! A la una. A las dos. Y a las tres mil dólares. ¡Y, y, y! ¡No! Gracias por haber participado, mis amigos. Nos vemos este domingo a las seis en punto. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Buenas noches. Que la pasen bien. Los problemas. ¡Papuera! Todo lo malo. ¡Papuera! ¡Paparado! ¡Papuera! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede!